Hola amigos de YouTube, buenas tardes. Fabián nuevamente aquí desde Quito con una nueva revisión de tabacos de pipa. En esta ocasión quisiera hablarles o darles mis impresiones de un tabaco de la Casa SN, un nuevo tabaco de la Casa SN, que es la Mezcla del Rey. Esta es una mezcla inglesa compuesta por tabacos Virginias, Burleys, Latakia Siria, tabacos orientales y un toque extra que es secreto del mezclador. Yo personalmente he fumado ya varias casoletas de este tabaco y créanme que he tratado de identificar ese componente extra del que habla el maestro Petty sin mayor éxito. Simplemente he tratado de adivinar, he tratado de identificarlo, presumiendo lo que puede ser, pero no he logrado identificar qué componente es. Y quizá esa es una de las virtudes o una de las cosas más interesantes sobre este tabaco, que lo va encamichando a uno en cada fumada con nuevos sabores o aparentemente con nuevos sabores, nuevos matices. Y eso es lo que le convierte para mí en una mezcla muy versátil, muy agradable. Es una mezcla, yo diría, de fuerza media, que la puede fumar uno todo el día. Es una mezcla que me recuerda mucho a otra que existe en el mercado de idénticas composiciones, es decir, Virginia, Aiceto del Burdick, Virginia, Latakia, Chipriota en ese caso, orientales, que es una mezcla que se llama Meat Pie de la casa Drew State. Sí, me recuerda mucho a esa mezcla, esa mezcla es deliciosa también, es muy buena, pero yo diría que todo a todo me quedo con esta mezcla por largo, siendo esta mezcla además más antigua. De ninguna manera quiere decir que la otra mezcla sea mala, desde luego que no, pero es una mezcla que no ofrece, por ejemplo, la delicia del tabaco Burdy como se ofrece en esta mezcla, y ese algo adicional, que como digo, pues, siempre voy tratando de identificar, pero no lo consigo. Este tabaco, a pesar de que tengo aquí un poco, que es el que consumo normalmente, ya lo tengo también guardado para mantenerlo y para, digamos, para largo tiempo, y utilizo esta fundita donde lo tengo guardado en una funda adicional, de donde voy sacando para consumirlo. Y es una mezcla que me temo que no me va a durar mucho, porque al igual que con otras mezclas de Maikopetti, y va enganchándole a uno, poco a poco, progresivamente, le va conquistando a uno, y eso es lo agradable de esta funda. Decir que es una mezcla que tiene una contextura muy fácil, como prácticamente todas las de la casa SN. Viene en ribbon, en ribbon largo, suave, a la textura, fácil de manejarlo. Unas hebras de color más oscuro, que seguramente son el Atakia, Sirio, Orientales, y unas más doradas, más rubias, entre el Burley y los Virginias. Es una mezcla que va quemando parejo, que no reviste, diría yo, muchas complejidades a la hora de fumar, pero sí mucho sabor, mucho sabor, mucho matiz. Como digo, cada vez que he fumado esta mezcla, tratando de descubrir qué es lo que ofrece, cuál es ese condimento especial, no logro definir, pero siempre encuentro algún nuevo sabor. Tal vez un aroma medio a canela, o tal vez un toque dulce como de miel, a ratos un poquito especiado, como que si hubiera algo de perique. En fin, una serie de sabores que uno podría pensar que uno le ha añadido algo a medida que va fumando el tabaco y va encontrando un nuevo sabor. Esa es la maravilla de este tabaco. Yo diría que el primer encendido es, inequívocamente, la taquia y los orientales que se vienen al frente. Y después, yo diría que mi primer tercio de la casoleta se va armonizando con los Virginias y los Burleys. y la mezcla se vuelve realmente deliciosa, fragante, emite buena cantidad de humo. Y como digo, pues es de fuerza media y es muy agradable para fumar en cualquier hora del día. En cuanto a los re-encendidos, prácticamente, no requiere mayor de re-encendidos. Viene además con la humedad justa, a pesar de que este sobre a mí me llegó con un poquito más de, un poquito más allá de, hacia el lado seco, creo que no me ha supuesto ningún problema para fumarlo, más de todo lo contrario. Así no requiere un secado adicional como en ninguno de los tabacos de la casa SN. Todos vienen prácticamente listos para fumar, no requieren ser ventilados o aereados para poder descargar. Esta mezcla junto con Oriental Azul, República Federal y Oriental son mezclas que en mí van creciendo y se van volviendo casi, casi que tabacos de cabecera, tabacos de total predilección, junto con otros que desde luego pruebo y fumo porque me gustan las mezclas inglesas, me gustan quizá los luchines solos, o en combinación con algún oriental o con Perique, pero en mezclas inglesas yo diría que junto con las de Gregory Pease, las del maestro Antonio Pease son de mis preferidas. Por cierto, esta mezcla fue creada en homenaje a todos los consumidores y fumadores que se encuentran en España a los cuales el maestro mezclador les ha dedicado especialmente esta mezcla como un tributo a su fidelidad, como buenos dipadores o consumadores y por eso se llama mezcla del rey. Es una mezcla realmente muy fragante, deliciosa. No tiene las complejidades de otras mezclas como por ejemplo el oriental azul, que sí es una mezcla compleja, muy sabrosa, deliciosa, misteriosa. Esta mezcla es simplemente fragante, con pleno sabor y yo diría que lo que más engancha es esa variedad de gamas de sabores que va ofreciendo poco a poco, la armonía que hay entre todos los tabacos utilizados en esta mezcla, que para mí es fantástica. No dejan de sorprenderme estas mezclas y desde luego que termino recomendándoles a todos siempre que hablo de estas mezclas, pero es que realmente valen la pena y vale la pena que ustedes las prueben. Estas son mis impresiones con respecto a este tabaco que va quemándose parejamente. Ahora tiende a apagárseme un poco porque estoy más en el verbo que en la fumada. Realmente es preferible fumar cuando uno está relajado y sin hacer más cosas que solamente fumar. Pero digamos que son los reveses de hacer una revisión de tabacos que la hago desde luego con todo el gusto del mundo para todos ustedes porque me place hacerlo y porque creo que puede ser de ayuda. Estoy acompañando este delicioso tabaco con una buena taza de café fuerte, sin azúcar. Y el maridaje lo encuentro fantástico. Este tabaco y el café negro puro es delicioso. De la mitad de la cazoleta hacia abajo, de mi experiencia, de mi experiencia, no cabe esperar nada más que sabor y matices. Matices que van en capas, esa lataquia que sale, que viene con los orientales. Y ese virginia que es tan característico de las mezclas de Tony Petty, que es ese virginia rubio, secado al aire probablemente, o a la chimenea en algunos casos, que tiene un dulzor, pero también a la vez una suerte de acidez sin ser desagradable en lo absoluto. Es un tabaco delicioso. Y el Burley achocolatado que se complementa con este tabaco de una forma magistral, realmente magistral. Yo diría que, volviendo al tema de las escalas que a veces son antipáticas, pero para calificar este tabaco en categoría de 1 a 10 o en calificación de 1 a 10, para mí fácilmente, habiendo fumado ya aproximadamente unas 6 casoletas de este tabaco, un 9-5 sobre 10 fácilmente. Solamente lo superan, en mi criterio, el Oriental Azul, que está muy cerca del 10 para mi gusto, sin haber probado todas las otras mezclas de Tony Petty, pero para mí Oriental Azul ocupa un lugar muy especial. Las otras le van de cerca. Esta, como digo, un 9-5 probablemente. Y para que siga creciendo en mí, y siga dándome buenas fumadas. Al final de la casoleta queda una ceniza grisácea, blanquecina. Como he dicho anteriormente, todas estas mezclas de Antonio Petty tienen la peculiaridad de que dejan un polvo muy parecido al palco al fondo de la casoleta, lo cual le hace a veces inclusive apetecible y uno podría inclusive darle un pequeño mordisco a esa ceniza porque no es áspera, no es desagradable, no es untuosa, sino que simplemente sale de la pipa al momento de limpiarla de manera muy, muy natural y queda la pipa bastante limpia después de fumar. Y es el caso también de esta mezcla. Recomendable 100%. a quienes no lo han hecho, pruébenla, que vale la pena. Y esas son básicamente mis descripciones sobre mezcla del rey de casa tabacos SM. Muy recomendable. Ustedes pueden visitar la tienda virtual de tabacos SM y comprarla directamente porque me temo que no hay otra forma de adquirir los tabacos de Antonio Petri si no es a través de su propia tienda virtual. Sirve a cualquier parte del mundo de modo que donde sea que nos estén mirando tranquilamente lo pueden pedir y les llegará con toda seguridad. Y disfrútenla, disfrutarla porque es para ello Antonio Petri trabaja en esa línea para disfrutar, para hacer disfrutar a sus clientes, a sus amigos. Ese es yo creo que el mejor premio para el maestro mezclador es el nivel de disfrute que tienen los perfumadores de sus mezclas. Yo soy lo tengo empacho en decirlo un amante de estas mezclas porque encuentro mucha calidad, mucha naturalidad en ellas y por eso me permito recomendar con toda libertad sé que van a ser nuestras de total agrado de ustedes. Bien, eso es todo lo que quería decirles si es que les ha gustado este video comentenlo si es que tienen algún comentario y si les gusta este canal suscríbanse y estaré con ustedes en una nueva revisión muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!